Buenos días, de nuevo, de los que estoy viendo en este momento, pues esta es la segunda sesión de hoy, de esta entrega del coloquio, la plática se titula La Plata Actual como Plata Relativa o como Actual Tierra de Números y está a cargo del Profesor Julio César Gamara Bravo, le agradecemos que esté hoy aquí con nosotros, gracias también a ustedes por su asistencia, empezamos. Yo les agradezco a ustedes, realmente es un gran esfuerzo, organizar cualquier cosa en una universidad, con tantos eventos, es siempre felicitarlos. Pero acá les pregunto primero, algunos de ustedes están en periodo de legislatura, ¿y vas a hablar en eso o no? ¿Ustedes añaden? Bueno, obviamente la carrera de matemáticas, física también actuaría, pero matemáticas que es a donde entra principalmente el plan, siempre están en situación de elegir optativas. Entonces, por eso les preguntaban, pero sí, incluso hasta octavos, siempre se están eligiendo optativas. Porque, de acuerdo al evento, entonces, era darles un panorama de la altura de los grupos. Y les pregunto esto, porque a lo mejor ya van a ustedes, ya se han puesto a la alta, ¿la han llevado? ¿Alguien le ha llevado a la altura de los grupos? ¿No? Ya la han. Bueno, entonces, para que salgan unos ajustes a la plática sobre la marcha, por eso les pregunto esto. Porque, bueno, la tela de los grupos, finalmente, si alguien les preguntara, ¿qué es la tela de los números? Pues, a lo mejor tendríamos que irnos, si damos una definición, una definición de diccionario, ah, pues es el estudio, una rama de las matemáticas que estudian los enteros, estudian sus propiedades, conjuntos, entonces, siendo casi estrictos, conjuntos que cumplen con ser dominios enteros, términos conmutativos, en fin, una serie de conceptos más avanzados. Pero no, en los números podríamos irnos, regresamos a la origen primero, estudiemos los enteros, estudiemos situaciones donde intervengan enteros, y eso es una de las ramas, de las ramas más activas de la matemática, que viene desde el periodo euclidiano. La obra de los elementos, ustedes han escuchado los elementos de Euclides, siempre se piensa en geometría, geometría, siempre, pero no, no, resulta que en los libros aneméticos, los libros 7 al 9 de Euclides, son tres capítulos, o llamémosle libros, dedicados a la teoría de los números. Pero fueron un poco estudiados, incluso la demostración, y un montón de propiedades que estudiamos actualmente, en los cursos de la teoría del número 1, o de alfa, o de alfa superior 2, vienen desde acá, desde la época euclidiana, aquí nos vemos una hoja, nada, de una edición ya armas en crista, donde empieza desde aquí, que es la unidad, que es la unidad, que es un número, ha sido hace Euclides. Entonces es una rama tan antigua, como la misma obra euclidiana. Estamos hablando de aproximadamente dos siglos antes de esta era. Entonces, de la teoría de los números y la geometría, ahí estaba ya parte del saber matemático. Pues es antiguísimo, es muy antiguo. Pero uno diría que todos esos problemas están superados, todo eso ya, ya se arrasó, todo eso ya, es como asuntos anecdóticos, pero es una que no hay que hacer. La teoría de los números, yo creo que es la rama de la matemática, que tienen problemas todavía abiertos y que se están trabajando, pero que siguen abiertos y que vienen desde estas épocas. Les presento aquí la obra de Diofanto. Las obras que les han puesto hoy, todas se pueden conseguir, salvo, a nuestra realidad está en español incluso, la aritmética de Diofanto está incluso en español, pero Euclides se consigue en casi todos los idiomas, hay una muy buena emisión en español, la emisión de gregos, de Euclides, ahí se pueden ver los libros anisméticos. La obra de Diofanto es una obra ya del periodo retoratino, el periodo del año aproximadamente 200 después de él. Y esta obra, algunos dijeros, no es que estaban ya las bases, porque era la ecuación, porque era ya un álgebra. Había mucho, mucho trabajo, pero diría, ¿dónde se quedó? O todo se resolvió, ya que se olvide, ya son asuntos históricos en los que, ya dejémoslo a los historiadores. Pero es como que no, fíjense, les decía, y no tomó la idea que le dije. Fíjense, ¿yo cuánto se escribe? Yo cuánto se escribe desde el siglo o no aproximadamente. La obra prácticamente se pierde. Europa cae en un periodo ahí, ya saben, de edad media, el estudio de las ciencias prácticamente se olvida, se va a pasar al asunto de la tecnología, el asunto de la guerra, en fin, se van a todo eso. Las obras euclidianas, la obra de Diofanto, todo eso se pierde. Los árabes llegan, ya saben más de la historia, las situaciones árabes, rescatan los textos, los traducen al árabe, ellos siguen trabajando, y aproximadamente ya por ahí, otra vez del siglo XV, empiezan a regresar a Europa, las obras. Y Teresa regresa, otra vez regresa, euclidianas, regresa a Diofanto, pero resulta que se empieza a traducir euclidianas, pero ya no se estudiaban los libros aliméticos. Porque para el siglo XV se consideraba que quien iba a estudiar matemáticas, le bastaba con saber de los libros 1 al 6 de euclidianas, los libros geométicos. Entonces, lo que era la aritmética, y a la ser aritmética, no me estoy refiriendo a lo que ahora se considera como aritmética, que es hacer cuentas nada más. La palabra aritmética actualmente como que la encierran en la educación básica de los niños, ¿no? Cuando me refiero a aritmética, que es la misma obra de Diofanto, la aritmética se refería a lo que era, diríamos, la teoría de los libros. Eso era la aritmética. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Regresan las obras desde el siglo XV, pero ya no regresa el interés por la teoría de los libros. Ya no, ya no regresa. Entonces, la obra de Diofanto tarda en aparecer otra vez en Europa regresa y visitaba mucho tiempo en aparecer. La matemática que se estudiaba a través de nuestro, que me quedaba de Luca Pacioli, lo que me quedó de Fibonacci. Fibonacci siempre hemos pensado hasta antes de que no se ha detrás que son los números de Fibonacci. No, Fibonacci escribió obras enteras. Escribió una obra maravillosa sobre el libro cuadrado, un libro de los números cuadrados. Es una obra que estudia representaciones aditivas o sea, con números cuadrados. Y es una obra que es que me definió. De hecho, fue prácticamente su última obra. Y no creo que Fibonacci solamente el asunto de los números de Fibonacci que surge a partir de los conejos y estas cosas. Por eso ya que regresa a las obras a Europa. Regresa. Regresa finalmente Diofanto. Y para ese momento en Europa pues imagínense estoy hablando de Europa ya del siglo XVII en los años 1600. Imagínense en los años 1600 ya estaban detrás Agileo, ya estaban Descartes, ya estaban los matemáticos italianos Bombetti, Tantaglia, Cargano, El Ferro. O sea, ya era una constelación de personajes que ya estaban detrás de un montón de resultados que estaban ya generándose. Ya una matemática ya muy activa. La geometría ya había otra vez despegado. Ya otra vez. Pero la teoría de los números no. El estudio de los enteros como tal no. Y estamos hablando ya del pleno siglo XVII en los años 1600. Ya estamos en los años 1620, 30. Y la teoría de los números sigue sin regresar otra vez como se debía. La geometría regresó. O sea, ya se está trabajando mucho. Imagínense, estoy hablando de que Agileo está escribiendo sus obras. Copérnico, ya está usando la matemática para modelar el nuevo sistema del mundo. Ya estamos hablando de Kempler con la física matemática. Mira, trae los números seguida estacionada. no se regresaba otra vez a trabajar. Pero ya en manos de Fermat, la obra de Dios Marco, que era una traducción, Fermat empieza a revisar la obra de Dios Marco y empieza a encontrar una serie de problemas que le llaman la atención y empieza a escribir sus famosas notas al mar que decía luego de esas notas. Ah, no, él escuchaba la famosa nota donde viene el último que le va a Fermat. Pero resulta que no era esa la única. resulta que Fermat dejó más de tantas notas con problemas que decía que los podía razonar entre esos que estaba leyendo este problema Fermat, este problema que dio falta. No voy a poner el famoso de leyendo este problema y al final este era de Diofanto por la redacción de Diofanto se ha dado a encontrar cuatro números que cumplan pasando esto y esto me de A incluso con Diofanto se podía tener racionales ese era un gran gran avance y al final Fermat dejó la nota como siempre lo hizo en la hora de Diofanto su famosa nota la que se hizo más famosa fue la del último de Fermat la que decía tengo la solución pero no me cabe no me cabe pues como esas se mueven tantas entre esas de otra esta no es la nota marginal en la mano esta fue la edición que hizo el hijo el hijo de Fermat pues publicó una edición con las anotaciones del padre del pie y se publica esa nueva edición esta edición está liberada también esta edición la pueden consultar está liberada en como en busca y se puede encontrar todo esto está liberado y la nota al margen dice todo número es o bien no tenía que ver precisamente con el problema que estaba planteando Diofanto pero lo que nos dice Fermat es que todo número es bien o triangular o suma de los otros números triangulares o suma de los cuadrados tres cuatro cuadrados o pentagonales puede ser de dos tres cuatro o cinco es decir en este momento en ese momento Fermat estaba empezando a abrir el camino con esas notas pareciera que no pero con esas notas empezaba a abrir el camino de lo que iban a ser cien años después las grandes inquietudes de los problemas por abordar la teoría de los números es decir representaciones aditivas representaciones aditivas de los enteros a que se estaba refiriendo Fermat los números triangulares a esto se refería este es un número triangular este es otro número triangular este es otro es decir el primer número triangular es el uno el tres el segundo el seis diez quince los pentagonales uno cinco doce veintidós treinta y cinco y así y lo que nos decía Fermat a entonces todo parece ser que todo entero lo puedo escribir como suma de tres triangulares suma de cuatro cuadrados suma de cinco pentagonales ya no pensando tanto en la figurita sino pensando en su expresión algebra de estos números entonces ese fue un paso ya un paso importante para los triangulares de su forma ya algebra para los cuadrados para los pentagonales lo podrían ver los triangulares ya se da muy rápido la suma de los triangulares la suma de sus doce anteriores enteros del tercer triangulares el uno más dos más tres uno dos tres cuatro pues ese problema ese tipo de problema hasta la fecha sigue siendo de interés porque miren y aquí me detengo porque no para la pensar que iba a pasar con asuntos históricos no la teoría de los números aborra problemas en su origen algunos surgen de estas inquietudes pero luego se preguntaron en la realidad otro sea bueno tengo los números triangulares porque no pensar en los números polio porque no me extiendo una dimensión más porque no requerir como en el orden de mis imágenes cuando voy a aplicar si me rincuai yo la regreso luego se preguntaron porque no ir a que bueno tengo el primer número te traigo el segundo número te traigo el tercero el cuarto entonces empezaron a acosionar todo eso y a decir a ver por qué no podemos llevar la misma idea de expresar a todos los números a cualquier número pero como suman en números poliéticos donde estamos pensando el número va a ser el número de la crisis o el número de los anteriores en dos dimensiones se disparó actualmente trabajan principalmente orientales coreanos dijeron porque nos dirigimos a tres dimensiones vamos a cuatro y de ahí vamos a n dimensiones por eso les traigo estas figuras aquí tenemos cuatro dimensiones porque sería el de traer visto en una proyección de tres visto en una proyección de tres aquí lo tendríamos de cuatro entonces la idea era pues extendamos la idea tenemos las más dimensiones y no es nada va a ser el asunto de encontrar la suma de números como el número entero como suma de otros números triangulares o poliéticos o politólogos se llama eso no viene una serie de propiedades enormes de lo que se llama la teoría ya de los números poligonales pero todo sigue siendo enteros aunque estemos en más dimensiones que hoy en día de hablar todo sigue siendo un asunto de enteros y de representación de enteros como suma de otros números muchos se aboran y son temas actuales al que su origen viene desde lo que les decía de Germán es de la famosa nota de Gauss cuando logra demostrar que todo entero es una suma de tres triangulares es muy famoso su manuscrito porque pone una expresión semejante a la de una demostración del estilo ya de Gauss muy elaborada la matemática ya más avanzada pero son problemas siempre duraron bueno llegó Koshin y demostró que si se podía hacer todo esto pero bien todo esto es de los números todo esto tiene que ver todo esto con las representaciones antiebraicas de ese tipo de números todo esto esto es para cuatro dimensiones para cuatro dimensiones están los por ejemplo este es el el octaero compensado ya en cuatro dimensiones ya en el cosaero en el doblecaero ya en el mes en cinco dimensiones ya lo piden en cinco ya lo piden eso tiene que ver con el doblecaero en el cosaero sería su proyección en cuatro pero el asunto es encontrar los vértices y eso es lo que me generaba el número que yo quería pues actualmente se trabaja muchísimo en esto los números poli-tom poli-tom no, no, no los busquen números poli-tom se sigue trabajando en esto son cosas actuales pero me regreso a ustedes miran así estamos en las dimensiones otra vez Euclides porque otra vez Euclides me dirán algunos porque les dije que la de los números es la que tiene algunos de los problemas o a lo mejor la que tiene los problemas más añejos y que aún se siguen trabajando y trabajando o sea mucha gente en varias partes del mundo déjame ponerles otro ejemplo los números perfectos ¿saben qué son los números perfectos? si me dicen no está bien así les digo que son que aquí dicen todos los enteros positivos que son iguales a la suma de sus divisores propios en la versión euclidiana porque actualmente si consideramos a Euclides como un divisor de sí mismo actualmente pero esto no altera mucho la idea euclidiana de la idea actual entonces aquí entonces Euclides en su obra nos está planteando la teoría de los números perfectos nos define un número perfecto aquí que es igual a la suma de sus divisores propios aquí estoy modernizando el lenguaje con estas palabras pero esto es lo que están diciendo entonces sus divisores son estos perfectos el 28 también es es otro número perfecto el asunto es que uno dirá bueno pues ya eso supuestamente seguramente ya quedó superado pues resulta que Euclides trabajó en estas partes Euclides trabajó su enunciado es este este es el enunciado original pero el organismo pero Euclides que en terminología actual llegó a que si un número es de esta forma por lo tanto será un perfecto par par ahí está el número de par será perfecto par si es de esa forma pero buscaré la posibilidad de que un número que fuera perfecto par no fuera de esta forma es decir no se tenía sin solo sin no se tenía o sea si es de esta forma por lo tanto es perfecto par y eso llegó hasta la época de Fermat llegó hasta el siglo XVI o sea Euclides ahí se queda ahí se queda ni siquiera se preguntó Euclides si había perfectos impares un perfecto impar esa es una gran pregunta no se la hace Euclides ni Dios no se la hace pues la historia de la teoría de los números empieza a tomar la vida propia ya como disciplina en el siglo XVIII con hoy hoy leía ese personaje que nos viene a decir lo que iba a ser la teoría de los números no tanto como definición sino en sus puntos de interés en la interdisciplina de que no fuera una materia autocontenida de que se estuvieran generando resultados como sucede quizá ahorita en un curso de teoría de los números uno que a lo mejor van estudiando la teoría como que es mi autocontenida lo que voy demostrando lo que se va definiendo todo va quedando adentro y se va usando ahí mismo no llega hoy y empieza a demostrar una serie de cosas por donde se empieza a agarrar el uso de series el uso del cálculo integral no se diga el diferencial se empieza a agarrar de otras disciplinas y empieza a mostrar que la teoría de los números no tenía que restringirse solamente a ser autocontenida no empieza a trabajar de manera sorprendente y obviamente demostró que si era un sí solo sí pero hasta que él consideró que un divisor que un número si era el divisor de sí mismo hasta en ese momento fue antes no se podía porque las formas de tratar demostrar por sí solo sí se atoraban ciertos pasos si no se consideraba el número como divisor de sí mismo para la época de Oregon al número ya se le consideraba como divisor de sí mismo y eso da una demostración fabulosa que hace Oregon y demuestra el sí solo sí entonces ahí se cerró ahí se cerró ese círculo de los números perfectos pero mismo hoy lanza el cuestionamiento sobre tratados del número de los números perfectos militares está bien ya se cerró el símbolo de los perfectos pares está bien ya se cerró qué pasa con los perfectos impares lo primero es ocultar uno va a revisar lo dice uno a ver uno agarra a la computadora y dice a ver voy a revisar los números impares que voy viendo su cantidad de divisores entonces uno va viendo que la cantidad de divisores es mayor 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 que el mismo número porque se llaman números abundantes o deficientes es decir que su suma de divisores es mayor que el número o menor que el número y resulta que se empiezan a ocultar en los impares su cantidad de divisores si la suma de sus divisores resulta que es mayor 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 que el número mayor 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 rebasan en 500 pero al acercarse casi a mil resulta que se voltea y hay un número cercano a mil que la suma de sus divisores si era menor que el número mientras que todos los demás eran mayor entonces en ese momento pues la primera duda es que a la mejor toda una mayor mayoría que hice a demostrar que todo el número impácil la suma de sus divisores es mayor que el número pero no tardó mucho en llegar al grupo cerca del 20 que se voltea y luego ya se volvió a voltear y ahí se ha acabado la posibilidad de decir no hay que demostrar que es mayor pues no y ahí se acabó pues entonces se empezaron a cuestionar eso pleno siglo XVIII pues para hacer ese encuentro largo el pleno siglo 21 pleno siglo XXI se sigue trabajando porque no se ha encontrado como nosotros pero tampoco se ha llegado a una contradicción tampoco se está trabajando se ha trabajado mucho vía este polinomios ciclotómicos usando obviamente ya hay elementos de la variable compleja o sea olvídense se ha trabajado muchísimo no se ha encontrado uno solo pero fíjense lo que sí dejó hecho hoy hoy no conocía ninguno para la fecha no se conoce pero lo que sí le ha hecho hoy le ha sido demuestra es que le ha existido un número o sea si existe un número perfecto y va entonces tiene que tener esa forma o visto así tiene que tener esta forma donde Q y Alpha cumplen con esto pero tiene que tener la misma clase de equivalencia o dejan el mismo recibo hablando del lenguaje de la y eso es lo que se le conoce actualmente como el factor de hoy si le pican ahí la red factor de hoy nadie les va a arrojar esto pues hasta la fecha esta sigue siendo una de las bases para entrar a estudiar números perfectos impares han trabajado hasta el cansancio en ver cómo podrían ser las dejas no han encontrado contradicciones porque esa es otra que llegue a una contradicción pasa tal cosa pasa otra contradicción se acabó no existe pues tampoco hay contradicciones no hay no hay no hay contradicciones entonces y si es un problema que es de las grandes virtudes de la mayoría de los números que no son problemas tan fáciles de iniciar número perfecto aquel que es igual ahora vamos a ponerle dos meses ya considerando el mismo número un número perfecto es aquel que es igual a dos meses la suma de sus divisores ya es todo pregunta encuentra un perfecto impar ya es todo ahí está la pregunta así de fácil se dice la pregunta pues si encuentran un perfecto impar ya ya pasa su título ahí a la ventanilla porque yo sé que desarrollaron algo que nadie ha podido desarrollar sobre la marcha ya saben cómo es la ciencia no es que a veces no es que se esté ya iniciando en encontrar algo honesto a fuerza no sobre la marcha va quedando teoría así sucede siempre en la ciencia a lo mejor no encuentran el resultado que se quería pero sobre el camino va quedando mucho que si rinde puntos en la ciencia y en la matemática entonces el efecto no se ha encontrado ese perfecto impar pero sobre el camino va quedando un montón de cosas pero antes de entrar a esta conclusión sigo con el mismo hoy mismo hoy que dije la matemática tomó la 3 de octubre tomó otro perfil ya ya no era algo que mientras en la época de Fermat lo estaban tomando como una disciplina más que teórica algo como para aficionados mismo la y algunos de ellos no lo veían con entusiasmo Newton Leibniz John Wallis medio pero muchos de ellos no voltearon le lanzaban preguntas era un Euler de 20 años 730 era un Euler joven Euler conoce a Golbach en ese momento en su vida llegando a San Petersburgo no era hablar de Golbach con la cobertura de Golbach se conoce a Euler y Golbach llegando a San Petersburgo era la Rusia de los áreas la Rusia donde se estaban matando esposos con esposas padres salimos todo con la sucesión del imperio llega a Euler invitado ya por los Bergolí y le da una buena recibida a Golbach pero prácticamente está estallando la bronca porque se está muriendo la zarina está una bronca entonces Euler tiene que salir de San Petersburgo pero se empieza a cartear con Golbach con Golbach se empieza a cartear y en una de las primeras cartas que levanta Golbach le dice lo siguiente le dice ya en una en una pausa la correspondencia se puede consultar esa existe se puede consultar la correspondencia después de que está discutiendo una bola de cosas Golbach y Euler sobre lo que ahora conocemos como función K al final le pone Golbach una nombra donde dice oye tu crees que los números 2 a la 2 a la n más 1 tu crees que esos números sean primos si tu crees que esos números crees que para n igual a 5 sean primos originalmente el hermano lo plantea esto es todo un desarrollo lo plantea con la posibilidad de que para primos y si le funcionó para el 0 1 2 3 4 para el 5 ya no pudo tronó en el 5 y el que hizo que tronara lo vio lo oí precisamente pero oye a partir de la pregunta que le hace Golbach no la mamá le respondió sino que empieza a trabajar con una teoría incluso se fue sobre los divisores ya sobre divisores de números ya de números de esa forma o sea que terminó escribiendo como 4 artículos inspirados ya en lo que hizo lo que le preguntó Golbach y a la fecha no sabemos si existe otro número otro primo de Fernando fueron 5 seguidos el sexto ya no fue el séptimo tampoco a la fecha no se sabe si hay más no se sabe pero lo que si se sabe es que llega Gauss llega Gauss y publica en el sitio de la identificación publica resultados sobre polígonos construibles y si hablamos de polígonos construibles estamos hablando de números algebraicos soluciones o radicales derivaciones entonces los polígonos construibles terminan demostrando Gauss construyendo Gauss que los números los polígonos construibles son aquellos cuyo número de lados es igual el número de lados es igual a un producto de números de Fermat y una potencia de 2 es decir podemos usar un número de Fermat 2 o 3 o 2 sin potencias el docio lo podemos usar variando la potencia como queramos en los sistemas es decir tenemos una infinidad de números L que cumple con esto pero resultaba que sería increíble que eran los números de Fermat los primos los primos de Fermat multiplicados por una potencia de 2 o la pura potencia de 2 o solamente dos números de Fermat o una potencia con un número de Fermat hasta cualquiera de estas de sus combinaciones nos dan polígonos construidos entonces lo que parecía que era una cosita que se le ve que no va a transformar y de que es bueno ya no fue ya nada más tuviste 5 o no y retoma eso y se va a través al espacio porque es una gran teoría todo esto lo de los polígonos construidos y el desigado es cuando eso termina la obra hace como 3 no hace como 5 o 6 años publico un libro la América Matemática Society y la Sociedad Canadiense un libro dedicado a números de Fermat para que vean nada más todo lo que hay por hacer desde esas áreas es un libro dedicado a números de Fermat cosas actuales todo eso se sigue haciendo porque yo tenía que convencer para que tomen teoría de los números pero ya no sé si van a pero son cosas que se ven es más todo esto que estoy diciendo mucho de esto se ve en los cursos de teoría de números mucho si se ve cuando al menos yo que luego varía algunas cosas el curso de teoría de números uno dijéramos que es retomar superior 2 en la parte de la universidad de congruencias y empezar a extender esa teoría empezar a extender eso eso es profundizar más en la teoría de residuos las funciones aritméticas que eso no se ve en teoría de números uno las funciones aritméticas que estuve diciendo ahorita sin decir nombre cuando dije la de suma de divisores eso tendría que ver directamente ahí pero tiene que ver con eso pero bueno en cualquier momento interrumpan y me preguntan quien entonces me regreso entonces todo esto que me decía fue porque Oiler Oiler le lanzaban este tipo de cosas y se encargaba de desarrollar y de dejar un montón de preguntas listas para que se siguieran trabajando igual le lanzan unas preguntas que tienen que ver con lo que conocemos como la teoría de particiones teoría de particiones es decir de cuantas formas yo tengo un entero y lo quiero partir lo quiero partir y suma de n en teres pero para una para la representación puedo restringir puedo decir a ver de cuantas formas puedo escribir a n como suma de n en algo que yo uso la misma porque se confunden las dosis t t es de t enteros la pregunta sería a ver puedo usar elementos de números repetidos todos diferentes son dos preguntas distintas pero ya quizá quiten ahorita repetidos veanlo nada más como suma de enteros diferentes es una boca es decir de cuantas formas puedo escribir a un número como suma de t bueno no lo dije algo más t que puede ser de menos puede ser s1 s2 smr puede ser de 2 es decir de cuantas formas independientemente ya del número de divisores de divisores de sumandos independientemente del número de sumandos de cuantas formas puedo escribir un entero como suma de otros enteros diferentes a ver así de fácil la pregunta de cuantas formas puedo escribir a un entero como suma de otros enteros diferentes pues no está tan no es nada obvio el asunto ya si le meten repetidos se olvide ya 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 se hacen redomas si porque puedo tener al número 10 en cuantas formas lo puedo escribir 7 más 3 6 más 4 no voy a usar repetidos 9 más 1 y así me voy pero ahora usamos 3 enteros ahora 4 5 pero pues pensemos en n ahí no me hace c2 pero puedo usar 3 enteros 4 a ver hasta donde no me hace pues para eso cuando le pregunta a Euler esto le manda las preguntas se las manda un francés le manda esas preguntas porque no eran nada obvias las preguntas entonces Euler desarrolla todo lo que se llama la teoría de las funciones generadoras entonces se habla de eso desarrolla la teoría de las funciones generadoras donde los números estaban como empaquetados entonces me permitía desarrollar una función donde me daba una expresión polinomial y esa expresión tenía una relación entre coeficientes una relación entre coeficientes y exponentes donde me podía decir ah pues tengo tantas formas de escribir una relación entonces empieza a meter funciones entonces eso le da otro perfil al asunto crear funciones que me dieran las cantidades que yo quería pero antes era no se podía contemplar el usar funciones si estamos trabajando en enteros a lo que se empezó a decir se puede haber una broca de convergencia puede haber distintas brocas de continuidad puede haber pues no vuelven a empezar a hacer eso a meter ese tipo de elementos del cálculo porque entonces puede empezar a trabajar las funciones generadoras las puede derivar puede empezar a hacer otro tipo de cosas entonces pero para no hacer este cuento largo la teoría de particiones yo creo que fue hace como tres años que unos norteamericanos orientales dijeron parece que ya pudimos avanzar más en dar ciertas funciones de aproximación para la función particional uno de ellos fue Ken Ohno norteamericano japonés y otro fue a su contorno pero trabajaron muchísimo trabajaron muchísimo sobre el asunto de particiones y mucha gente sigue trabajando en el asunto de teoría de particiones que arranca con Oiler o sea Oiler no tiene arrancó muchas cosas y vámonos por eso hablo de que la teoría de los números toma ese perfil a partir de él y a trabajar en todo el mundo tengo esta función ahí fue otro de los trabajos que hizo hoy ¿qué tenemos arriba? arriba tenemos la armónica la función la armónica ya saben que la función la armónica es diante ¿si? ya era de por sí una romonona que tenía hoy en encima y antes a él cuando quería demostrar uno de los grandes problemas que se tenía cuando quería demostrar la suma de los inversos de los cuadrados era una roca que traían encima era uno de los problemas de Basilea que se tenía también traían la roca la traía los vermulil la traían varios esa roca de cómo sumar eso como si sabían que era convergente si converge si converge pero converge a qué esa era la roca que tenía llega hoy llega hoy hace un desarrollo increíble y llega no sé si se la aceptan al pie al barral de los seis una expresión una expresión que deja pasmados a todos en su época y luego le extiende el razonamiento a la suma de los recíprocos de los cubos y otros o sea extiende la expresión pero pida al cuadrado entre seis la suma de los recíprocos de los cuadrados fue así dejó pasmados a todos o sea muchos dicen que si es un ir a ser único que hizo pero si se hubiera hecho famoso ya con eso pero me regreso a aquella me regreso a aquella algunos quizá conocen la función hoy le trabajó inicialmente la expresión de arriba y luego se va deduciendo hoy le diario ya la construcción para ese en los cederos un segundo ¿qué pasa? ¿qué pasa? no estaba acá no estaba acá no estaba acá ¡Adiós! Llega hoy y pone en relación porque fíjense, esta serie esta serie corre en los enteros de 1 hasta el infinito y lo que nos dice, esto va a correr en los primos es decir, es el fruto de los primos y el fruto de los primos menos 1 es decir, pone algo que es en una serie, en una suma algo en términos de futuro y llega a esto llega a esto pero en la relación, la relación esto corre solamente en los primos esto corre en los enteros entonces, esta relación esta función que se ve, que está corriendo en enteros pues esta es la famosa función que dio lugar posteriormente a la famosa hipótesis de arriba no, no va a ser directamente esta porque luego entra toda una parte de variable incompleta porque luego se extiende Oller lo deja para los enteros ya Oller se murió, ya no le tiran más ya se murió ya, bastante hizo lo deja para los enteros entonces, después llegan si no me equivoco porque creo que es Croninger Croninger llega y nos tiende para los reales y llega a Riemann y nos tiende a los complejos entonces, cuando Riemann y toma esto es porque este asunto se ve a los complejos pero llega a Riemann y hace una, ya hace cosas ya casi, casi de magia el artículo que escribes o sea, un artículo pequeño de siete obras pero que leerlo es muy, muy complicado de hecho, ya lo hemos hecho aquí la pregunta pero lo que voy es empezó hoy con esto y resulta que la hipótesis de arriba que muy grosso modo es encontrar ciertos valores que me llaman a cero es un problema que a la fecha sigue siendo una de las joyas así de la corona la hipótesis de Riemann sigue siendo una de las grandes joyas de la corona y surge a partir de esto a partir de esto o sea, un problema más vigente en teoría de números que este o sea, este sigue siendo vigente pero se pasa de vigente porque sigue siendo complicadísimo es algo es más que iniciar el tudo problema ya es complicado y este es muy complicado enunciar pero sobre la función Z de Riemann y lo que es la hipótesis de Riemann se sigue trabajando se sigue estudiando muchísimo no tratar de resolver la hipótesis sino cosas paralelas a la hipótesis es otra cosa resolver la hipótesis prácticamente a nadie se le recomienda que lo intente si no, la verdad a nadie se le recomienda no o sea o si le van a entrar es porque ya se le dieron todo lo existente ya desecharon muchas de las teorías pero no no, no se entonces muchos de estos problemas van a ir actuales en la teoría de los números muchos de los problemas activos por ejemplo la conjetura de Norman regresando a Oiler que también es otro problema cuando le escribe el Tolva ya años después después de que le escribió lo de que son de las primeras cartas lo de los números de Fernando años después que se siguieron carteando por años igual que en otra posdata almágenes entonces la conjetura quedaba en una sola expresión y le pregunta ¿tú crees que todo entero sea una suma de tres primos? en una posdata y almágenes hoy le responde parece que todo entero par es una suma de dos primos y que todo entero par es una suma de tres primos le dice pero no tengo la solución no tengo la respuesta no lo puedo demostrar y ya es todo lo que le respondió no volvieron a escribir sobre eso no lo volvieron a hacer hoy le informa no lo volvieron a hacer pues con eso bastó para que otros retomaran el problema de la conjetura de Norman y es un problema que incluso rebasó la misma la relación entre el Tolva para mucha gente piensa que nada más fue la conjetura de Norman y no una relación muy muy larga o muy fructífera en la matemática pero es un problema que a la fecha sigue más o menos ya hay buenos indicios de que la terciaria ya está ya un entero par suma de tres un entero impar suma de dos pues la mitad todavía no hay mucho trabajo computacional donde no falle no falle entonces no intentar resolver la conjetura pero si trabajar con asuntos paralelos déjenme ponernos un ejemplo hace poco estuvimos trabajando sobre un problema que corre lo paralelo a la conjetura de Norman para que se den una idea de que estamos haciendo y que se puede trabajar que dijimos a ver tomemos las parejas del número las parejas del orden vamos a considerar que 100 de más 3 es igual que el 3 más 100 lo consideramos igual entonces dijimos bueno y vemos las parejas del número el número 10 por ejemplo tomemos sus parejas el 20 que sea y su número y sus parejas vamos a verlas ahora como una pareja ordenada una pareja entera que se le llama y empezamos a representar en la retícula entonces tomamos las parejas de Goldman y representamos en la retícula puntos enteros que le llamamos puntos enteros de hecho pareja de la retícula puntos enteros y luego dijimos bueno tenemos la repetición y tenemos solamente los de un lado entonces empezamos a trabajar con las tramitaciones que se generaba con los puntos y empezamos a encontrar una serie de propiedades pero ya geométricas de triángulos que se formaban tomando los puntos en la retícula y formando triángulos empezamos a encontrar una serie de propiedades muy interesantes que hicimos con esto dijimos lo mismo aquí tenemos tres pues ahora tenemos que pensar en tres dimensiones llevemos las triadas de Goldman para cada uno va a tener tantas representaciones lo llevábamos al espacio del espacio proyectábamos y teníamos ahora un polígono teníamos ahí un polígono medio raro pero dijimos bueno no no lo vamos a hacer así tomemos envolventes convexas que se llama entonces tomemos la envolventes convexas y trabajemos sobre los polígonos emanados de envolventes convexas de las proyecciones de los puntos todos siguen entero se fijan todos estén entero a veces ya usamos otra teoría pero para lo que voy es en teoría de números muchos siguen siendo entonces trabajamos ahí trabajamos mucho en la en la envolventes convexas un montón de propiedades que ahí salieron interesantes entonces esto es para que se den una idea de qué tipo de problemas estamos abogando también aquí estamos trabajando también sobre el asunto de particiones entonces para verlo a ustedes preguntando algo alguna pregunta algo bueno además de que al ver unos muy elegantes y muy interesante como era como si no por qué otra cosa no podría tomar esa perspectiva y en torno a su objetivo tú tú eres fíjate que ayer tuvimos una exposición física en el curso estudiando el curso el seminario de álgebra A que es de teoría analítica de los números y un estudiante de física que está ahí él expuso algo no le entendió todo porque tenía que ver con láseres entonces él nos dejó ver cómo interactúan lo voy a decir mal seguramente lo voy a decir mal cómo interactuaban dos rayos láseres de acuerdo a la composición de los gases de no me acuerdo qué pero que lograban mayor estabilidad en determinados tramos los la conjunción de los láseres si se calibraban de acuerdo a números contenidos en una asociación de pared ahí ya llegan una asociación de pared que es una asociación de pared una asociación de pared es aquello que me dice que tomemos tomemos racionales entre cero y uno donde me tomo primero este aquí me tomo este y luego voy tomando aquí en medio fracciones de tal forma p entre q que q sea mayor que p y que p no tengan revisores cómodos eso eso va a cumplir q mayor que p para que estén aquí en medio p u primos relativos y acomodarlos en orden ascendente orden o sea ya que tenemos la asociación no la vamos a poner como sea no tiene que estar acomodada en orden ascendente porque dos fracciones dos números dos números de la asociación dos dos fracciones consecutivas de una asociación de padre van a cumplir de la asociación de la asociación déjeme poner el tercero si se ve ahí ya vemos nosotros tomo tres números sucesivos de una asociación de padre por eso es importante que vayan en orden ascendente tomo tres números sucesivos tres fracciones pues resulta que van a cumplir con la suma ideal uno quisiera siempre con la suma del niño de fracciones donde P1 P1 más P3 va a ser igual a P2 y P1 más P3 va a ser igual a P2 va a ser la suma ideal gracias va a ser la suma ideal el niño es decir cumple que P1 más P3 P1 P1 más P3 es igual a P3 entre P3 y P3 es igual a P3 y P2 se supe que si sumas estos de esta manera te va a dar el de México y los dejaba ver en el artículo él nos llevó los artículos artículos de revistas totalmente de física, no eran de matemáticas que quisieron brincar a la física más bien eran de física y nos dejó ver que parte de estos elementos de la sucesión no todos pero que se seguía, se estaba estudiando hasta donde podía llegar que en una sucesión se cumpliera con esa estabilidad en los clases por periodos pero ese es un ejemplo de que se puede usar ahora, en la física circuitos eléctricos hay un montón, y nada más pensando en esto pensando en sucesión de pari pero también por ejemplo cosas, riman estaba habiendo una conferencia el otro día lo estábamos por internet ciertas cosas que se interpretan en la mecánica vía la función sepa de riman y como vinculan ciertas cosas que se podrán resolver en la mecánica ya ven que mucho en la ciencia ahí si se resuelve esto también se resuelve pero te espera mucho de eso ya ven que en la interdisciplina ya no podemos saber en qué momento resulta que se ve un vínculo de acá como de acá no se digan los asuntos de los sistemas dinámicos también hay mucha relación ¿por qué es tan importante en cuanto a las matemáticas en sí o bueno otras ciencias pero principalmente en matemáticas o sea que implicaría que la hipótesis de riman fuera resuelta o que se se diera cuenta de lo que es falsa a ver algo de lo que casi no hable casi no hable de números primos lo más que un día mencionado es como parte de algo pero lo que es los números primos igual desde la época euclidiana hasta hoy ha sido una gran interrogante de los números primos porque no sabemos cuál sigue no sabemos no hay un patrón de los primos entonces ha sido una lucha dividiendo cuántos números la famosa función pi pi de x es decir cuántos números menores a x son primos tratar de ir sobre esa lucha mucho de la matemática si supiéramos cuántos primos hay exactamente o cuál sigue podríamos resolver muchos resultados de la matemática déjame ponerte un ejemplo concretísimo concretísimo que hasta un día había un programa de televisión policial lo vi en una serie de esas norteamericanas se llamaban se llama nomads si la he llegado a ver vi un capítulo dedicado a la hipótesis de Riva no todo no de un capítulo sino la realidad el asunto es que muchos de los sistemas criptográficos muchos entre esos en uno de los más conocidos y más populares y más caros del RSA se han ido a hablar del sistema RSA mucho está hecho con base en las llaves de seguridad tienen que ver con primos muy grandes números primos entonces el asunto es que agarras primos de 100 200 300 cifras multiplicas y obtienes otro número de ese número aplicas una función que se llama la función fin obtienes otro número obtienes un máximo común y ya obtienes parte de la llave de seguridad el asunto el asunto es que el encriptado se puede saber que sistema usado la boca es encontrar la llave de seguridad y si encuentras los primos se encuentran la llave de seguridad el artículo de Rima bueno me regreso a Rima de hecho el artículo de Rima el hombre tendía lanzar esa conjetura el artículo de Rima de hecho se titula se titula la cantidad algo así no voy a decir quizás de comer una palabra más menos pero se titula algo así como la cantidad de primos menores a un número o sea eso es lo que pretendía Rima de encontrar trabajar sobre la cantidad de primos menores y todo lo que se sabe es que si actualmente si se logra resolver la hipótesis y saber exactamente los ceros de una de las funciones que están metidas en ese proceso de la función Z si se encuentran los ceros entonces se tiene un camino ya más directo a encontrar ya los primos que quiero encontrar por debajo de X o si estaría muy ligado quizás lo estoy diciendo muy simple pero si se resuelve la hipótesis de Rima tenemos una buena llave ya de entrada a saber más del comportamiento de los primos y eso sería enorme sería o sea podríamos resolver quizás se podrá facilitar el camino también para resolver Gol para resolver un montón de cosas que tienen que ver con que no sabemos cómo son los primos cuál sigue cuántos hay cuántos hay después de hasta la fecha no sé si sepan pagan mucho por encontrar primos muy grandes no sé si sabían pagan las empresas pagan bastante por encontrar por ejemplo primos de Mercedes pagan mucho porque sirven para la seguridad computacional entonces cada vez que alguien encuentra un nuevo primo prácticamente le pagan por él entonces si si se resuelve el Rima eso nos da una gran posibilidad de saber cómo se están comportando los primos dicho pero con la interdisciplina actual ya no nada más es eso si se resuelve el Rima se resuelve en otra bola de problemas muy importantes también que tienen que ver con la física que tienen que ver con otras áreas de la matemática ya no nada más es el asunto original ya se abrió tantas las posibilidades que ya son otras espero haber respondido ¿y por ejemplo si se den los ejespan normalmente a los científicos van es como en el derecho siempre te dicen no preguntes nada a lo que no sepas que es verdad normalmente la ciencia va sobre lo que ya prácticamente saben que es seguro o si no te vas sobre procesos finitos porque son tan grandes que prácticamente te funcionan es como miento siempre digo siempre digo esto dice si falla pero para ciertas cuestiones humanas ya no falla para ciertas cuestiones que nos interesen obviamente pongo esto de verdad me doy mucho de verdad decir que no es como que pente es un racional raíz de dos es un racional pues falla claro por mucho que te acerques falla si pero para cuestiones ya reales de la vida real pueden aproximar un p entre u a raíz de dos o a pi o al migracional que quieran pueden encontrar un p entre u que les aproxime los decimales que quieran pues que se les dé la gana vía fracciones continuas de análisis numérico pueden encontrar un p entre u con p cuanteros que al dividir p entre u es de raíz de dos y casi casi al cliente lo que pide así cuantos quieres 1.4142 y cuantos mas quieres que sean exactos no pues quiero 25 perfecto te hacen un p entre u que te aproxime a 25 dice no no es que lo que estamos haciendo estamos desarrollando un proyecto que es lanzar una nave no se donde no necesitamos que tenga 200 perfecto te hacen un p entre u que tenga una aproximación de 200 es lo que hacen con las naves espaciales yo me acuerdo cuando leí lo de el curiosito uno de esas naves de las chiquitas que matan a Marte habían usado un pin con aproximación racional me parece que de 6 o 7 decimales entonces para ciertas cuestiones humanas ustedes saben que la ingeniería y todo eso apoco lo que se topa con un irracional dice no ya no se puede pero ya la otra hasta aquí llegó cómo voy a calcular tal cosa si es un irracional no llegó cuernos se va a dar una buena aproximación y con eso todo lo que tú me dices tiene mucho sentido tiene mucho sentido porque dicen híjole que tal que falla habrá que ver desde qué punto de vista falla habrá que ver las raíces que sí los ceros que se encontraron computacionalmente han probado y los ceros ahí están seguramente si falla con todo lo que ya se hizo ya va a valer para muchas cosas seguramente de carácter humano de carácter teórico no de carácter teórico obviamente siempre será un irracional ¿viste? ya se lo probó como me está grabando no será que en unos años digan miren dijo que era un irracional que más tenga que preguntar ¿por qué hablar de tomar tonal de números? pues es una materia que puede interactuar con otras tiene aplicaciones en muchas otras áreas igual que la topología o sea la interdisciplina yo lo que recomiendo es a lo mejor no se claren en una sola área porque luego los alumnos dicen no yo no voy a dedicar nada más a un área que quieren agotar todas las materias de esa área pero a veces se perdieron de la visión de la interdisciplina a veces no pierden o sea yo que les puedo decir sí tomen y aparte no hay muchas si tú hay números 1 que no hay números 2 los que llegamos a dar seminarios de álgebra con temas de teoría de números pero no son mucho mucho no son pero en otras áreas si se están estudiando cosas que tienen que ver con teoría de números no directamente es más se están trabajando miren ahorita salió el concurso de las tesis del año las mejores tesis del año que da la asociación mexicana de matemáticas la UNAM recibió tres de las mejores tesis del año dos se las lleva el instituto de matemáticas una se las lleva el departamento de matemáticas y es de teoría de números ya termino de decirle de teoría de números tuvo que ver sobre círculos de foros cosas de esas entonces la teoría de números ahí está está reconocida es un área y no se diga ya no viene la teoría analítica de los números la teoría multiplicativa de los números la teoría más adictiva ya no hable de los problemas de guárnano estas siguen abiertas son un montón de cosas por trabajar un montón montón de cosas muchas se digieren muy fácil el que tengo que hacer a ver que tengo que hacer tal cosa ¿algo más? cualquier cosa ahí estamos en el departamento de matemáticas 022 ahí estoy cuando quieran visitarlo ahí estamos gracias estamos de nuevo con el secretario profesor Julio César Guevara Bravo y muchas gracias a ustedes que asistieron nos vamos a la noche en el pleno de Monoquia que es todo por hoy ahí afuera todo el año un poco de café se tiene que tomar y fue un muy buen público gracias fue muy importante por ustedes siempre he dicho que no se requiere un auditorio lleno ¿no? poquitos pero atentos fue un muy buen público gracias a ustedes muchas gracias